...contra el Mario que se iba a casar, pero pues no lo consiguió. Vamos a ver si sigue enojado por eso y... ¡A que lluevan chispas! Tenemos ahí por ahí Stronghold interactuando con el Downer al escudo. Vemos cómo empieza con lo que te mencionaba ahorita, mi buen dirás. La parte de los combos, que los personajes pesados pues son muy propensos a comerse todo tanto porcentaje de alguna interacción. Tenemos ahí a Stronghold ya con una ventaja porcentual considerable, 72% de duples contra 7 de Stronghold, mi buen dirás. Ya ahí estamos viendo los grandes intentos de Mario, que por fin consigue dar uno y el daño no se deja esperar. Allí tenemos ya un 92%, tenemos a un Mario muy... pues ya consiguiendo el gran daño. No logra hacer ya la escalera, vamos a considerar que es ya por el daño que tiene Donkey Kong. Y duplex ya se ve un poco más tranquilo, ya está leyéndolo un poco más. ¿Se puede ir de eso? ¿Se puede ir de...? ¡No, no, no, no! El Rage tiene que ver allí. Exactamente, por ahí no alcanzó a conectar el Ding Dong, pero alcanzó a ser un backer tratando de hacer ahí la conversión de Downby hacia Upmash Optil por parte del buen duplex. Porcentajes muy parecidos. Como te decía, mi buen dirás, a pesar de los pesados comerse bastante porcentaje en cuestión de combos, hay que tomar en cuenta que pegan mucho más fuerte y un personaje heavy con Rage es algo muy pesado. Vemos ahí ya habrá un juego más paciente por parte de los dos. 140 de Stronghold, después de ese backer cobra la primera stock y duplex 124% de su primera stock todavía. Bien, el backer allí contestando Stronghold rápidamente, que no se va a dejar ninguno atrás. Tenemos una mala posición, no todo recuperado a jugar el neutral, que de esto se trata el juego. Vemos ahí las interacciones de los dantips por parte del buen duplex para dejar a Stronghold del 47%. Vamos a ver cómo responde Stronghold queriendo empezar con los combos a bajos porcentajes para DJ. Vemos ahí cómo empieza la persecución. Backer por parte de duplex, vamos a ver Stronghold qué es lo que está haciendo. Está manteniendo mucho en el aire, tiene que buscar la manera de aterrizar. ¡Ay, ahí está el up, man! Después de esa enterrada offmash de duplex para cobrar esta segunda stock a su favor, mi buen dirás. Sí, tenemos allí los uppers, sinceramente ya se está cuidando mucho de los aéreos. Bien allí salido con el upy, que es algo arriesgado, pero la decisión fue la correcta. Podemos ver ya un poco de ventaja, un poco de desesperación. Ellos están jugando un juego mental muy adentro al spike. Stronghold no se va a hacer esperar, ya está viendo la forma de quitarle el stock. No lo ha conseguido, no lo ha conseguido. Tenemos allí ya duplex buscando alguna forma de recuperarse. Esa bala que lo deja un poco perdido. ¡Oppsmash! ¡Oppsmash! Reversiado por parte de Stronghold. Ambos en su última stock, 63% de Stronghold contra 24. Empiezan los combitos a bajos porcentajes de parte de Stronghold. Empiezan los uppers, los backers. Lo mantiene al aire. Vamos a ver el punish por parte de Stronghold. Lanza por ahí el agua hacia el otro lado, 74%. Situaciones porcentuales muy parecidas. Empieza la escalera al cielo. Stronghold empieza, lo manda hacia la última zona de la blason. Vemos, a ver, vamos a ver cómo se recupera duplex. Responde con un backer. Stronghold vamos a ver 74% de Stronghold. Todavía sigue muy agarrado. ¡No se dejó! ¡No se dejó! El backer de parte de Stronghold cobra el primer juego a su favor, señoras y señores. Excelente, el comeback de Stronghold parecía ya perdido, pero él nunca perdió esa gran oportunidad que consiguió desde sus aéreos. El daño hubo y ahí está el stock. Exactamente, supo aprovechar mucho sus oportunidades, supo mantener muy a raya el regreso de dupleta hacia el escenario. Y después de ese backer pudo consumar este primer juego a su favor. Hay que recordar que esto es al mejor de cinco y esto es pase a top ocho, señoras y señores. Nos vamos a Pokestadum 2. Mismos personajes, mismo escenario. Pareciera que ya llevan bastantes, pero apenas es el 1-0, así que las emociones todavía están al flor de piel. Tenemos ya, pues, Sadon, que un poco creo que ya se debe relajar, me parece la decisión correcta. Todos tranquilos, todos tranquilos, así se juega este juego, se trata de neutral. Los vemos un poco calmados, un poco corriendo, haciendo su juego, no se deben de regalar. Vemos las interacciones un poquito más agresivas por parte de Dupex, ya tiene a Stronghold el porcentaje rojo, tratando de leer ahí el Erdoch y para tratar de cazarlo con el F-Match no es posible, pero Jonah responde ahí con la conexión de Opel. Vamos a ver, y alcanza a conectar el Fer para el Spike, pero sale Dupex y responde, mandándolo hacia la otra orilla con un backer y hacia la Blasso, mi buen día. Bien cerrado, bien cerrado. Ahí se dio cuenta de lo que podía cambiar y tenemos la primera stock para Dupex. Sin duda, de todos modos Stronghold le quiere contestar, así se maneja él. Tenemos ya altos porcentajes para Docky que se termina comiendo eso con su armor y eso es muy importante en el matchup. Exactamente, vemos por ahí a Stronghold con el porcentaje mágico y después de ese off-match alcanza a cobrar la primera stock de Dupex, 69% de Stronghold contra el que hacen los combitos, 34, 40% de Dupex. Vamos a ver cómo responde ahí. Están queriendo ahí hacer la escalera para culminar con el Fer y hacer el Spike. Vamos a ver cómo responde, dos uppers hacia un backer. Vamos a ver, ahí empieza la presión ya mucho más marcada por parte de los dos jugadores. Los vemos mucho más agresivos. Y el downer por parte de Jonah para consumar estas segundas. Toca su favor dándole la vuelta al partido. Excelente el downer. Allí tenemos el cambio que no solo se puede rematar con un off-beat, esto también se puede llevar con otros ataques, pero el reconocimiento de estos jugadores simplemente espectacular. Tenemos ya un 117%. Claro que Stronghold no lo va a dejar solo en que le quiten el stock, va a ser el mayor daño posible. Ya vemos ahí primeramente la salida, pero ya algo herido ese Don Quincón. Exactamente, vemos que está sacando todo el provecho posible de esa segunda stock. El buen Stronghold, vamos a ver el regreso ahí agresivo de duplex con el off-beat, llegando hacia el escenario para quitarse la presión de algún posible edgeguard, 133%. Prácticamente tenemos una diferencia de una stock. Vamos a ver cómo responde Stronghold, queriendo hacer el edge trump con la capa. No logra conseguirlo, ahora tenemos una situación diferente. El control del escenario viene por parte del buen duplex, tratando de conectar Stronghold con el off-mash y respondiendo duplex con los backers para tratar de conectar y quitarle esas tocas. Stronghold vemos ahí cómo no alcanza a conectar la situación. El erdoge Stronghold y culmina con un off-smash de esta manera, dejando dos juegos a cero a su favor, mi buen liras. 2-0, 2-0, muy sólido. Aquí la duda va a ser si vamos a regresar a Poké. Sinceramente sabemos que a Donkey le sirve, pero regresar y ver también los seguimientos que puede tener aquí en el buen Mario es de pensarse. Exactamente, hay que recordar que también por ahí Mario se beneficia mucho de la cuestión de las plataformas para hacer su escalera al cielo, culminando con un off-mash y cobrando un stock, muy posiblemente a porcentajes muy tempranos. Entonces vamos a ver si duplex decide irse a algún lugar sin plataformas. Nos vamos al pueblo y a la ciudad de Animal Crossing. Vamos a ver si hay un cáncer de personaje por parte de duplex. Stronghold se queda con su Mario y también duplex se queda con el macaco albino. Tenemos dos juegos a cero a favor de Stronghold. Nos vamos al pueblo y a la ciudad, mi buen liras. Vamos a ver, aquí tenemos un buen stay, sinceramente. Creo que duplex está notando que le está afectando bastante la plataforma. Y pues vamos a ver cómo evoluciona. Sinceramente creo que es una decisión muy acertada de parte de duplex. Exactamente, vamos a ver por ahí cómo se aprovecha también el Stronghold del uso de las plataformas. Las escaleras al cielo pueden ser muy probables, respondiendo ahí con la cadena de Opress. Pues vamos a ver si este counterpick de escenario también no le puede salir poquito contraproducente al buen duplex. Porque también va a sacar mucho provecho ahí Stronghold de esta situación. Vemos a ver que es una situación un poquito difícil. El fair para stachear y todavía 126% porcentajes rojos para el buen duplex. Y regresa agresivo para quitarse la presión, mi buen liras. Sí, se ve sinceramente ya un poco de temor. Claro que nadie quiere ser tocado por el Mario que te saca mil. Pero ahí se nota todo el peligro que indica. 172% pero sin duda duplex no lo quiere dejar así. Pero Stronghold ya se ha notado que la quiere definir. Claro que esto se va a ir de alguna forma. Ahí tenemos haciendo un poco el efecto del Rage. Parecía que sí se lo podía llevar. Ya aguantó bastante, ya aguantó bastante. Tenemos un 200%. El Mario se ve muy cómodo y se lo termina llevando con Opel. Exactamente, Opel para culminar esa primera stock que subió en porcentajes muy, muy altos. Muy bien, era más de 200% por parte de duplex. Pero finalmente pudo Stronghold conservar la stock. Y con un grab responde duplex para dejar esto una vez más. Y ven dos stocks a dos stocks. Vamos a ver cómo empieza Jonah por ahí. El downer hacia Backer. 26% duplex empieza con la respuesta del Speed Duplex. Pero también responde con los aéreos Stronghold. 45% de duplex, 26%. Tenemos una situación porcentual básicamente igual para los dos jugadores. Entonces vamos a ver cómo están aquí los dos jugadores. Tenemos ya un poco más de contestación de duplex. Sin duda le ha servido. No le termina dando allí el fair Stronghold. Pero se nota a duplex un poco más, más, más preparado para el matchup. Le ha servido el stage, le ha sabido aprovechar. Esto va muy even y no sabemos cómo va a terminar. Excelente Legstrom con la capa por parte de Stronghold. Tratando de hacer la situación a su favor. Tratando de hacer duplex ahí el reversal. Pero responde Stronghold con el obvi. 100% de Stronghold contra 142 de duplex. Está una sesión muy peligrosa por ahí el buen Stronghold. Porque Donkey Kong con Rage es muy, muy, muy peligroso. Entonces vamos a ver cómo trata de consumar estas stocks. Porque ya es necesario que lo haga, mi buen dirás. Se viene, se viene la amenaza. El plomero lo quiere terminar. Pero le terminan agarrando y se lo llevan por la orilla. Está un Anciri que sin duda se iba a ir. Ya tenemos un, va con ventaja. Creo que es de las primeras veces que vemos a duplex. Que termina con la ventaja en esto, bueno, en lo que va del set. Y vamos a ver cuánto hace aprovechar esa vida. Aunque parezca que ya se va. Y ya se fue. Responde con un off smash fuera del escudo. El buen Stronghold. Estamos en la posible última stock de torneo por parte del buen duplex. Vamos a ver la adaptación. Estamos viendo a duplex en una situación mucho más adaptada a su favor. Lo vemos mucho más cómodo con el macho. Y vamos a ver si puede consumar este stock para irnos a un juego 4. Tenemos ahí una pequeña conversión. No termina cerrándola. Ya un 102% este donkey tiene que hacer algo. Sabemos que va a 2-0. Tiene que hacer sin duda ya una reacción. Este juego debe salir a favor de él. Si no, se va a acabar. Se va a acabar. Tenemos a Stronghold por fin ya mandándole a una orilla. Un poco cerrado. Ya se vio esto. Ya ambos están en 100%. Se puede ir de cualquier cosa. ¡A qué puesto! Responde con el off smash fuera del escudo. Escudo y Stronghold es nuestro último contendiente al pase a top 8, señoras y señores. Se veía que lo habían pisado, pero le tenían preparado un buen cabezazo a mero abajo del stage. Se nota que estaba... ¡Gracias!